Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para mi canal Música Bueno pues venga vamos a comenzar con la nueva partida Y venga A ver que tal se nos da Quiero deciros que por favor que me ayudaría a compartir los videos Que ultimamente youtube va fatal y no lanza las notificaciones Pero bueno yo se que el ejército joselero podra Y venga vamos a pintar lo maximo posible tío Nos ha tocado el color morado Y la verdad es que en este juego me encanta En plan el morado mini fun y fa vale Eh De verdad Tío que pesado ya estaban viniendo para acá Bueno me ha matado Kitty por lo que veo Pero bueno la matare yo tambien Tranquilo que yo tengo pata Si 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 ven 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 Eh Casi casi Venga hombre que te he matado crack He matado a Kitty perfecto Ya voy dos muertes y dos Y dos veces que he matado Bueno voy a pintar esta zona por lo menos Para recargar un poquito de puntos Por así conseguir el super calamar Y así pues la verdad tenemos el super poder conseguido en nada Vale Eh vamos a pintar por aquí Que hay aquí uno Me cago en todo chaval Mira que lo estaba viendo Que pesa aquí tío tío Nos están pegando el palizón del siglo eh Vale este lo he visto Mierda me la ha quitado Si mira como ahora se va Vale voy a pintar por aquí A ver si puedo pintar un poquito Y a ver si mis compañeros me saltan Y bueno estoy casi sin tinta Así que venga vamos a recargar Perfecto yo espero poder ganar tío Es que me encantaría ganar Es que para que mentir Vale ya tengo el super poder Así que si ahora viene a atacarme uno verde Puedo Puedo contraatacar Venga No tío Eso tenía que estar muerto eh Juan Jesús me lleva hack Que se eh Por dios Escucho donde nos ha lanzado Es la bomba esta Pero vamos a ver ¿Tú que te crees? Que por esto Me va a achatar esto a mi Pues la verdad es que no Vale vamos a pintar por aquí Vamos a ver Tiene uno aquí verde Venga hasta luego Venga 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 Que te estoy viendo Que te estoy viendo Mierda me quedo sin tinta No mierda me han matado tío Casi casi Juan Jesús Bueno mira por lo menos También la han matado a ella Así que se joda mucho Y bueno lleva unos días Sin subir el platón Así que Yo espero que os guste muchísimo Este vídeo Que se que no Pero bueno Por intentar no pierda nada Y yo tío Le he dado eh Vale perfecto Lo han matado Y vamos perdiendo tío eh No 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 Mierda mierda Joder tío ¿No han tenido que lanzar Esta mierda? Venga vamos a pintar Porque es que ahora Es lo que toca Pintar Joder no he podido matarlo No he podido matarlo Bueno mira no pasa no Hemos perdido Si yo creo que hemos perdido ¿No? Si 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 hombre Por una gran diferencia Y bueno ha tocado el mismo circuito Pero esta vez en distinto color No ha tocado el rosa Así que venga vamos Vamos a comenzar tío En serio Hay una Ariana en mi equipo tío Ojalá fuera Ariana Grande De verdad es que tengo una sesión Últimamente con Ariana Grande Que es que yo lo flipo Vamos a ver No ves que yo estoy pintando esto ¿Por qué no te vas a pintar otro sitio? Eh Es que tiene Tiene retraso mental Por Dios Retraso mental Como mi familia Alguno Porque madre mía Se ven que estoy grabando yo Y se pone a pegar voces Tío lo pesa de mierda Ajú Luego dice Luego dice Que porque pego voces Es que normal Es que si te pones a pegar voces Cuando estoy grabando Pues obviamente no No me va a sentar muy bien ¿Vale? Vale venga Vamos a pintar por aquí Venga Hasta luego maricarme Ay pobrecito Que he matado a Ariana Vale aquí hay un azúcar ¿Lo he visto? 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 ¿No? Sí Y aquí hay otro ¡Eh! Va Muerto Y yo también Otra vez Ariana Tío Ariana No sé que tienes conmigo tía Es que te encuentro en todas las partidas O sea todo el rato A ver si conseguimos una victoria Por lo menos Venga yo creo que sí Que será fácil ¿no? Tampoco Creo que sea tan difícil Venga Hasta luego Ay mierda Que me ha matado Venga Muere a Ariana ¿Por qué? ¿Cómo vibra eso? Venga nos vamos Vamos a intentar matar Un poquito Un poquitín No sé por dónde está la Ariana Pero estaba por aquí Antes Me ha dado la pinta Tío ¿Dónde está la? Vale Recargo Perfecto Tío no sé dónde están Pero vamos que Por lo que se ve Nos vamos a forrar un poquito de tinta ¡Eh! ¿Qué te he visto? Ay Ariana Te he pillado Ariana Ariana grande En una partida Perfecto Perfecto Ya tengo título ¿Qué va Benito a matarme? ¿Qué va Benito a matarme? ¿Qué va Benito a matarme a mí? ¿Dónde va? O hijo de puta que se me ha acabado No sé dónde está Tío ¿Dónde está? Bueno no pasa nada Vamos a pintar por aquí Amigo 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 Hijo de puta que se ha ido Tío ¿Vale? Uh buh Uh buh Uh buh Venga tú también Ariana Ariana grande En una partida de Splatoon Venga perfecto Venga yo creo que la partida de Ariana grande La tenemos que ganar La tenemos que ganar Hombre Si esto fue así Venga vamos a pintar este sitio Que luego por esta Por esta pintura azul Perdemos Y venga que solo voy a grabar dos partidos En este vídeo Pesado Muere hijo Bonnie más matado Yo creo que sí que hemos ganado Yo creo que sí Perfecto Yo creo que sí 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 Hemos ganado Y bueno pues chicos Espero que os haya gustado muchísimo Perdón Si ha sido tan corto el vídeo Pero Es que ya Yo creo que otra partida más No voy a ganar Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Dale like Comentarios Favoritos Y nos vemos en los siguientes gameplay Chao chao Porque tú Porque tú And I Oh yeah We could fly so high So high And I Won't let this moment pass us by Pass us by Música